Estamos con Raúl Duesca, portero del Club Deportivo Agroís Agüetortaja, un día antes del decisivo partido aquí en Tarazona. ¿Cómo se siente uno un día antes de ese partido? Bien, hombre, los nervios habituales de un día antes de partido, tampoco más de la cuenta y con ganas la verdad de que llegue el partido. ¿Te pondrán nervioso conforme vayan pasando la hora o eso se lleva por dentro? A ver, siempre yo creo que partidos de este tipo te pones un poquito más activo, más concentrado, incluso te viene mejor. Entonces sí que te vienes a nivel de activación más alto, pero nervios malos, por decirlo de ese modo, no creo que haya. ¿Tú como portero y trae el 1-0 de la ida qué es lo que le pidas a tu equipo? A ver, yo creo que tenemos que ser nosotros, jugar a lo que sabemos, tener en momentos el balón, para que no, pues aquí jugamos contra un equipo que también le gusta tener la pelota y aprovechar nuestras ocasiones, defender con la intensidad que defendimos el otro día. Yo creo que siendo nosotros como hemos sido toda temporada, vamos a tener nuestras oportunidades de meter y es lo más importante ahora de cara a la vuelta. El meter un gol nos vendría bastante bien. Y ya para finalizar, ¿cómo se siente uno jugando en casa? Hombre, pues la verdad es que contento. Es difícil que un sorteo con 18 posibilidades te toque venir aquí a casa a una hora de mi pueblo, que sé que va a venir familia, amigos, y pues le da un puntillo más a este partido, a lo mejor en lo personal, que después de 7 años jugando fuera de casa voy a tener la posibilidad de tener aquí a mi gente cerca apoyándonos. Pues nada, a darte las gracias y muchísima suerte para ese partido. Nada, gracias a vosotros y a ver si va todo como queremos.